Ahora pues más rapidito compadre que nunca, con cariño, esto sigue más Pachuco Bailarín Marque el paso, coñado, dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cómo dicen! Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco, Marque el paso Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco, Marque el paso Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco, Marque el paso Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco, Marque el paso Canal del Minipulpo Mérida, Yucatán, México Alfredo, el pulpo y sus pecados Música Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco Bailarín Marque el paso Pachuco Bailarín Marque el paso ¡Otra vez! ¡Alfredo, el cuerpo y sus tecános! ¡Que gire la rueda, polvo! ¡Que gire la rueda! ¡Que gire la rueda! Canal del Minipulpo Merida, Yucatán, México El pulpo, Alfredo y sus teclaras El pulpo, Alfredo Señoras y señores, voy a presentar al tipo que toca a los titanes, compadre Échale, cuyao, échale, compadre Álvaro, compadre, ya están pagadas, compadre Álvaro, el pulpo y sus pecados Álvaro, el pulpo y sus pecados Álvaro, el pulpo y sus pecados Él no puede bailar ¿Qué dice el público? Él no puede bailar Él es timbalero, no es bailarín, compadre Un poquito, que baile sí o no ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Échale, compadre Móvenlo, compadre, móvenlo Móvenlo De esa asienta Móvenla cadera Móvenla cadera Móvenla cadera Móvenla cadera Móvenla cadera Ya le duele el pie Ya le duele el pie Este no es bailarín Es timbalero Ya se lastimó el pie Ya se lastimó el pie La pata tronchada No es cierto No es cierto Te duele el pie No es cierto ¿Cómo bailarina? ¿Cómo bailarina? ¿Cómo bailarina? ¿Cómo bailarina? ¿Cómo bailarina? ¿Cómo bailarina? Se quiere quitar la ropa, no Él dice el público ¿Se quiere quitar la ropa y no? Él dice el público Se la quita si o no Que dicen las mujeres Que se la quita Se la quita pulpo Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa El América El América El América Ahora se coman Puro sabor Puro sabor Que se sienta, que se sienta bonito Los pantalones no Eso si que no pulpo Eso si que no Que dice el público los pantalones si o no Que dicen las mujeres Que dicen las mujeres Que se quiten los pantalones compadre Afuera el pantalón 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 El América Canal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Móvelos, Móvelos, Móvelos Móvelos, Móvelos Ya compadre Ya compadre Ya, ya, ya compadre Albroso Alfredo, el cuerpo y sus teclados Ya, 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 ya Gracias.